Para entender este poema hay que considerar que la parafernalia que se organizaba en los años 50, los finales de curso de algunos colegios, por ejemplo el Colegio de los Jesuitas de Caspe en Barcelona, al cual yo asistí, que daban sus honores de final de curso en actos extremadamente abarrocados, nada menos ni nada más que en el escenario del Palau de la Música, con todos sus barroquismos, sus valquirias, en los cielos rasos, etc. Promulgación en el Palau. Un día éramos ediles de curiones ceñidos de laurel y pura seda. Príncipes éramos, sin duda mayor gloria de Dios y esplendor de las ciencias y las letras. Un derroche de honores, años 50 cada fin de curso, tramoyas del Palau y reverendos, ritos de besamanos en los palcos, cañinero de madres al constante rumor de la chatarra. El delicado torso de las dulces musas, de su Olimpo emergía con palidez de yeso. Sinfónicas valquirias jabalgaban lanzas en ristre en la imposible altura, y el sol se demoraba en la vidriera, cálida bolsa de un rosado ensueño sobre pequeñas frentes deslumbradas. Débil alma de niño, tan glorioso teatro, te restañaba heridas invisibles. Ah, los blancos pañuelos, almohada de violines para los minués y la orgía final de la aleluya. Mientras los clanes se despedían lentos, un ángel abrumado de tristeza aleteaba por el escenario, nosotros, los gloriosos, formábamos en filas de pronto derrotadas. Uno a uno nos desprendíamos de nuestros honores, medallas y coronas arrojadas a la profunda saca del desorden. Era el acto final, el nunca escrito y oculto desenlace de la obra. Tanto desnudamiento en un instante casi tan teatral como la vida, pudo alertarnos sobre la inasible materia de los sueños, prepararnos el lecho de todas las derrotas, musitar al oído sabias palabras sobre el amor y el tiempo. Pero tuvimos que apurar el pozo de nuestras propias vidas hasta alcanzar esta certeza un día que sólo el decorado permanece cuando el actor se ha ido, cumplido el tiempo de sus grandes sueños en la promulgación final de indignidades. ETA MILITAR ETA MILITAR Lo leo como se leen los párrafos del ICHINHA. Tengo la costumbre de matar en la mano. En la mano y en los pies se mueven lentamente bajo la cúpula del cuerpo. Ábil como un espectro recorre la ciudad, borracho como un vivo, sereno como un muerto. Y me asombro ante aquellos que viven y me excitan sus labios sonrosados cuando dicen, ven, ven a matarme ya que soy un espectro. TANGER Moriré en un váter de TANGER con mi cuerpo besando el suelo. Fin del poema y verdad de mi existencia, donde las aires entran a través de las ventanas del sol y los ángeles hacen llamear su espada en la puerta del retrete, donde la mierda habló de Dios, deshaciéndose poco a poco entre las manos, en el acto de la lectura. Y una paloma sobre cuerpos nudos, desnudos de árabes, caminando bárbaros sobre la lluvia, sobre la tumba del poema implantando su espada hacia la muerte. Y un niño de la viento lamió mis manos y mi cuello y me dijo, muere, es hermosa esta ciudad para morir. Verás como los pájaros se arrastran, escupen agua por las narices cuando mueras. Y como Filius me abraza y la ciudad se rende ante la sedia de los condenados. Y prefiero ir a la sedia de nadie con una marca de mierda en la frente. Memorabilia. Es un poema inédito. Se ha publicado por vez primera en este libro, que es un libro que se llama Poética y Poesía, de la Fundación Juan Marque. Y hasta entonces estaba absolutamente inédito. Y pertenecerá al nuevo libro en prensa que verá la luz en 2006. Quédate, vida mía, con el agua, que es tu elemento. Y déjame la tierra. En cuanto al fuego no me importa que te lo quedes para siempre. El mío se apagó sin remedio. ¿Y qué decirte del aire? Pues que todo para ti. Como el sur, como el este y el oeste, el norte es mío. No hay que darle vueltas, te guste o no te guste. Y del bikini amarillo comido por las moscas que tanto me gustaba, no se hable más. Se viene conmigo. A mi museo de residuos. Junto al esparadrapo que te puse en la boca aquella vez en que decías la verdad. La máscara de negrita zumbona. El abanico con que te protegías del calor que hacía en el infierno. La sonrisa feliz y tonta que le arrebataste a tu oso de peluche y la uña rota que me diste una noche de tormenta. Solo quiero esos míseros despojos después de la batalla y que la nieve me cubra con su manto hecho de olvido y que el silencio eterno me ilumine. Este es un texto de 2004 que se llama La ciudad alejada. Paisaje que sueño con reiteración y que no corresponde a nada conocido. ¿A qué escala? Dimensiones titánicas que no existen en este mundo. Perdidos horizontes lineales sobre páramos y desiertos sin detalles apreciables por la gran distancia. Esta es la acustión, la gran distancia, inalterable, sin posible aproximación a punto alguno. Sobre una terraza fluvial absolutamente lisa, desnuda, a la que accedo por una estrecha carretera serpenteante, procedo de... Desde esta terraza fluvial, observatorio frío, final de etapa, oteo el valle, la profunda inmensa cubeta excavada en la tierra sin árboles, sin matorrales, bajo la unión indisoluble de cielo y suelo. Y al otro lado, sobre el cantil que limita la margen derecha, colgada, desmoronada sobre el vacío, descubro una ciudad apiñada, incorporada a la textura y color de lo que la rodea, desprovista de luz y quizá de aves. Tal es la lejanía que no permitiría apreciarlas. Nunca crucé, descender de mi orilla, ascender la contraria, antes atravesar el caudaloso cauce, pero es la distancia, el tamaño de una provincia en una porción de mi campo visual lo que sobrecoge. La ciudad está ahí, sé que no llegaré a ella. Vuelvo a soñar el lugar, avanzo de nuevo en un pequeño vehículo, solo, hasta coronar la meseta. Y aquí, donde termina el asfalto y se abre la luz, quedo inmóvil. ¿Dónde estoy? La extensión de terreno no cabe en los mapas. No hay nación que pueda permitirse disponer de enclaves de esta envergadura. Me hallo, pues, fuera de cualquier territorio y también fuera del tiempo. ¿Y la ciudad? Dijeron que los cadáveres de sus habitantes eran colocados sobre los tejados y que los buitres o cóndores, al amanecer, daban cuenta de ello. Mas, ¿quién lo vio? De todo parece indicar un libro del año 2003. De muy cerca. Es un homenaje a Javier Egea, uno de los mejores poetas de mi generación. Antes de la primera fundación de las cosas, las voces no tenían un orden sintáctico concreto. Sin embargo, construyeron ideas, inviernos, tropo mare, momentáneas sensaciones de que esto no podía terminarse nunca. Debemos venir de muy cerca, pues debimos estar antes de las ciudades, de las cuevas, del fuego que nosotros construimos. Quizá no sea una locura pensar que hay alguna propiedad nuestra en toda permanencia de las cosas que es tan nuestra la muerte como ajena la suerte de la vida. Aquest está dedicado a la memoria del Juan Eduardo Cirlot. Es diu 69 versos en record de Cirlot, también la seva filla Victòria. Y ella había escrito 17 versos en recuerdos de Dada. 69 s'obté tot multiplicant 23 pel ternari, 68 màscares de la teva obra on s'amaguen infinitat de personatges, mites, visions himnagògiques. 67 són els versos que Escriueres en record de Dada, 66 permutacions d'una paraula per poder-ne explicar l'original. 65 nens contemplen embadalits els feixos de llum que surten al voltant de la teva alergia sumèria. 64 enemics encauats en el castell de la superbia pretenen anil·lar-te més. 63 raig de llum infinita del sol espiritual il·luminen el clejar de la teva prosa. 62 màons invisibles per vestir la torre de l'ésser. 61 vegades has provat els pits de l'amor i del saber. 60 línies per fecundar el pentagrama còsmic. 59 esglaons per pujar a la trona des d'on om pot difondre l'oració a l'absència. 58 bous se li van escapar a Gerió 57 ciutats i entre elles Uruc Nipur Borsip Alagax Ur Babilú 56 peripatètics amb lliurànim esperit participen de la ment divina 55 aspectes de la deessa femenina del cel 54 punts i a part per vestir un cant de la ment viva 53 plans per els quals es filtra un raig de consciència 52 miracles geuen el teu dolor 51 obscuritats assoleixen l'inefable 50 foren els anys en què et vas relacionar amb l'estudiós Marius Schneider 49 figures retòriques boletegen per l'abisme 48 símbols rebel·len la noesa de l'ànima 47 imatges que hipnotitzen la donzella 46 articles de diari per passades apercebut 45 visions inscrites a les que queden els somnis 44 ritmes antics agonitzen davant del poeta 43 o tal vegada un any abans quan publiques el teu primer llibre de poemes 42 anys escrivint-te a tu mateix 41 llapis amb els quals pintar les vocals al mur 40 variacions generen una metamorfosi extasiada davant la reducció del tema del poema 39 fils de plata ens uneixen amb l'origen 38 significats com a mínim posseïen molts dels teus versos polifònics 37 capbussons dins el riu etern de les aigües 36 mesos i encara més abans que la teva obra poètica comenci a ser desconeguda 35 enigmes sense resoldre 34 lilàs a punt de créixer 33 oracions cantades amb veu baixa per ésser revelades 32 miralls enviats des de Cartago 31 odes en les quals exercir l'elocutio 30 somnis per ser explorats 29 cosmogonies per explicar un sol i únic món 28 aforismes per escriure el del no mundo 27 a la versió del centenari del poeta que fa uns quants segles escrivi un sonet al sol porque salió estando con una dama y le fue forzoso dejarlo 25 anys els vellan per nosaltres dulcemente 25 mots constitueixen el poema visios maragdina 24 dies va passar Hamlet tot dubtant entre escollir una conjunció disjuntiva o una de copulativa ésser o i no ésser 23 petges ha deixat la teva ombra 22 lletres de l'alfabet hebraic 21 flames de cristall dansen al teu voltant 20 ombres d'allò que és múltiple reflecteixen les espigues del no-res 19 sacrificis per commoure a polo bossageta 18 muralles et separen a tu de tu 17 restes arqueològiques romanen per restes desflorades 16 paisatges albiren una boira inhumana 15 núvols silents coronen orfeu 14 onades marineres incendien el teu sonet 13 poemes d'amor com un títol teu 12 són els signes de l'any els mesos del sodíac 11 de maig de 1973 la data de la teva mort 10 són les emanacions de Déu sefirot o intel·ligència 9 d'abril de 1916 el dia del teu naixement 8 de setembre de 1994 quan acabo d'escriure a l'illa de Manhattan aquests 69 versos 7 que em sents amb un dau han fet enraonar molt 6 archirimonis eren els principals ajudant del príncep de les tenebres ariman 5 fonemes té la paraula fènix a més fènix és una paraula amb la qual cap altra en castellà rimen consonant 4 el número més misteriós que ara en ell es troben tots els secrets de la natura 3 són el cos l'ànima i l'esperit 2 grans déus mitra i mar un home de vegades se sent més sol que de costum de verme solo en pie sin que se aplique árbol que me conceda alguna rimo que la ribeixi la ribeixi de la natura i de-e-la i de-e-la Gracias.